La segunda temporada de Top Chef México se estrenará el próximo 24 de febrero bajo la conducción de Ana Claudia Talancón. 15 participantes provenientes de diversas ciudades se enfrentarán a retos a lo largo de 13 episodios. Los jueces para esta nueva etapa son los reconocidos chef Marta Ortiz Chapa, Aquiles Chávez, Guillermo González Beristain, Miquel Alonso y Juancho Sánchez. Este último fungirá como mentor de los concursantes. Es la misma historia pero con mayor profundidad, creo que hay un enorme dinamismo. La dirección de arte creo que es maravillosa, la manera de filmarlo, la manera en que se mirará a través de sus televisores. Los jueces indicaron que la cocina mexicana se distingue de otras gracias a su alto contraste y colores. Para mí hay algo muy importante que es exactamente igual que en la primera temporada. Top Chef México demuestra ese México profundo con cultura y trabajador que realmente rompe con ese paradigma que está pasando en este momento por cuestiones políticas en Estados Unidos. México es un México profundo, trabajador, honesto y curiosamente en esta segunda temporada tenemos gente que está triunfando con la bandera de México en los mejores sitios de Estados Unidos. Con información de Claudia Pacheco, Notimex.